Usted dice que a lo mejor es unos días después o unos días antes. Entonces, en torno al día 9 de noviembre, puede ser el 5 de noviembre, el 9 de noviembre, el 10 de noviembre, entonces esos parámetros van a bajar mucho los nacimientos. Pues yo no sé si bajen o no. Pues nadie se mueve. Pero... Y para que sacan los chitos se necesita que se muevan, ¿no? Lo que pasa es que... Digo, se muevan, van al hospital y todo eso, tienen que moverse. Pues es que con ir al hospital, señor, o ir a trabajar no se hacen los niños. Ah. Sí, porque si... Pero, ¿qué significa la palabra mueve? Para este movimiento significa que ese día... Que no se van a mover. Ese día vamos a parar labores. Y no vamos a ir al supermercado. ¿Y no son parte de las labores esas? No. ¿No? ¿Labores matrimoniales? Esa es una actividad recreativa, señor. ¿Lúdica? Sí. O sea, causa placer. Pues sí. Muy bien. Pues como yo no tengo experiencia en esas materias, por eso pregunto a quien sí sabe. Pero el movimiento... Aquí no le pregunto a Francisco Javier, es Francisco de Asís. El movimiento tiene que ver con parar labores. Pues sí, entonces, si se trata de parar labores, pues entonces sí, no va a ser cumplido totalmente. Por ejemplo, verá que sí, algunos establecimientos pudieran no sumarse a la situación. Sin embargo, bueno, pues se ha hecho la petición para aquellas mujeres que por alguna circunstancia no puedan parar, porque esto no va a ser indudablemente generalizado. Pero se puede apoyar la causa portando una playera en color morado, llevar un listón en el cuello color morado, alguna pulsera, no sé, un moño en el cabello. Pero puede ser, la idea es que ese día hagamos presencia o que nos manifestemos de la forma en que sea necesaria. Algunas podremos... ¿Usted no le va a dar a comer a la chicuela? Algunas podremos hacerlo con ausencia. ¿Cómo no va a trabajar usted ese día? ¿Le va a dar a comer a la chicuela? Por supuesto. Entonces sí va a hacer labores domésticas. Sí, o sea, se trata de parar las situaciones que tienen que ver con la generación en los empleos, en las instituciones públicas. Sí me explico. Sí, yo lo entiendo, pero yo pensaba que también había huelga de piernas. Pues es que esa es otra cosa, ese es otro rollo. Por eso también es parte, yo creo, de lo que la mujer no debe ser. Decía el otro día, Adela Micha, el niño salió sin desayunar porque la mamá no se levantó a hacer desayuno. Descansó ese día. Entonces yo supongo que durante el transcurso de las horas de la madrugada, después de las 12, ya cuando empiece el lunes, no hay nada. Y las horas que queden de la noche siguiente, antes de las 12 de la noche, tampoco. Fíjese que el ejercicio de Adela Micha, a mí me gustó mucho, sin embargo, cuando cita que el niño se fue sin desayunar porque la mamá no lo... Pues mejor que no lo mande y que se quede en casa desayunando. Es que esa es la parte que quizá en ese ejercicio no se tomó en cuenta, que instituciones educativas muy probablemente... No va a haber actividad. No vaya a haber actividad porque las maestras van a participar o van a sumarse en el paro de labores. Entonces, pues si los hijos no van a la escuela, pues a que los salistas. O sea, a lo mejor sí les das desayuno y eso, pero pues no los tienes que mandar a la escuela. Pues yo lo que siento es que ese día no va a haber clases para mí. Porque la maestra que me enseña todo, pues ese día no me va a enseñar nada. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. En los recorridos de patrullaje y prevención con...